El mundo del fútbol me ha hecho conocida a donde vaya. ¿Una foto? ¿Me pasas el producto, por favor? Ah, sí. Gracias. Chao. Me piden fotos, autógrafos, saludos. ¿Un autógrafo? No, gracias, solo vengo a ver esto. Gracias. Chao. Y bueno, creo que más conocidas que yo son las ofertías.